Buenos días, mi nombre es Gerardo Hernández, piloto del campeonato NotiAuto, categoría turismo, en la ST1 Lite, tengo un automóvil Volkswagen Gold con motor 1.8 litros, actualmente hemos podido desarrollar en el carro 116 caballos, que ya son buenos, nos hacen falta unos más, llevo en el automovilismo corriendo 30 años, básicamente fue cartismo durante 20 y tantos años, y este es mi octavo año corriendo automóviles en el campeonato NotiAuto. Gracias por ver el video. 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 Los esperamos para la próxima fecha y las que vienen. Saludos. Gracias por ver el video.